hola amigos como está les saluda ofelia y bienvenidos a mi canal nuevamente antes que nada quiero decirte gracias porque si eres una persona nueva y acabas de encontrar mi canal gracias por quedarte no olvides por favor de suscribirte y presionar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo o haga una transmisión en vivo seas notificado y pues si ya eres un suscriptor y vuelves a mi canal y me sigues viendo y sigues conmigo gracias 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 por tu constante apoyo hoy voy a hablarles de las top tres aplicaciones que puedes utilizar para ganar dinero por tu teléfono celular estas aplicaciones yo las he utilizado me gusta mucho y también van a ver ustedes la prueba de que si pagan de que yo tengo un balance o he tenido un balance y que si funcionan y son confiables estas aplicaciones funcionan únicamente dentro de eeuu y pagan a través de paypal o tarjetas de regalo ellos te dan la opción entonces son fáciles no es cosa del otro mundo no tienes que aprender nada no tienes que hacer salirte de tu zona de comodidad si quieres etcétera son aplicaciones fáciles y que te van a permitir a ti ganar dinero mientras tú compras o mientras haces las cosas que diariamente hacemos entonces con eso aclarado voy directo al vídeo la primera que quiero mostrarles se llama dash es esta de acá la voy a abrir y obviamente yo ya tengo mi cuenta y todo pero voy a explicarles cómo funciona esta aplicación la vas a bajar vas tú agregar una tarjeta de débito o crédito la que más utilices y cada vez que tú compres en una tienda por ejemplo aquí te dan opciones de qué tienda si te dice cuánto te va a devolver cada tienda de cashback pues tú vas a recibir ese dinero cuando utilices la tarjeta que tú agregaste a la hora de crear tu cuenta entonces por ejemplo si vas a dunkin donuts te van a devolver 5% de cashback sobre lo que tú gastes te dan opciones por ejemplo si quieres comer pizza si quieres ir a esta tienda que se llama sam's club si vas a ihop etcétera no tienen varias opciones acá te muestran las tiendas que tienes y te dice cuánto dinero te va a devolver cuando tú utilizas esta tarjeta y por qué no tomar ventajas de estas aplicaciones ya que todos los días nosotros compramos en estas tiendas son muy conocidas lo bonito de esto también es que también puedes ganar dinero por referir a personas por ejemplo vas aquí donde dice refer este es mi código por si lo quieren copiar entonces cada vez que una persona viene por ejemplo invitas a un amigo y le dices oye quieres ganar cashback mientras estás comprando en las tiendas baja esta aplicación se llama dash y funciona así la persona a quien invitas la tiene que bajar crear su cuenta y agregar una tarjeta de débito o crédito para que tú puedas recibir tus cinco dólares por referir esa persona ojo no basta con solo bajar la aplicación e instalarla y crear la cuenta si la persona que invitaste no agrega una tarjeta de débito o crédito tú no vas a recibir los cinco dólares como aquí te lo dice entonces tienes que ser bien claro con esa persona y decirle baja la aplicación pero por favor agrega una tarjeta muchas personas dicen wow pero tengo que agregar mi tarjeta de crédito que va a pasar con mi información es confiable me etcétera 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 no empiezan a salir todas estas dudas y la verdad es muy confiable yo la he utilizado ahorita no la he utilizado mucho como si te das cuenta solo tengo dos dólares con 55 centavos mi balance pero voy a mostrarte en un momento que en diciembre cuando bajé la aplicación pues invité a unas cuantas personas y la promoción que ellos tenían era de 10 dólares por cada persona que referías ellos van cambiando el bono ahorita tienen 5 dólares por cada referido pero si funciona es confiable yo la he usado aquí donde dice wallet es donde se dan cuenta que me hicieron la transferencia aquí donde dice paypal donde está el signo de paypal se dan cuenta que me transfirieron 50 dólares a mi cuenta de paypal el primero de diciembre entonces sí funciona para aquellas personas que dicen ah pero es que esto no funciona esto es mentira siempre salen esas preguntas pues no esto sí funciona yo lo he utilizado les voy a dejar el enlace para que ustedes bajen la aplicación ahora voy a mostrarte la otra aplicación que se llama get upside y esta aplicación me fascina porque en sí principalmente yo la utilizo únicamente para poner gasolina cuando pongo gasolina pero de igual manera la puedes utilizar cuando estás comprando la comida no por ejemplo acá te dice groceries te muestra que tiendas están cercanas y cuánto te va a devolver de cashback también puedes utilizarla cuando vas a comer para la gasolina es igual por ejemplo tú pones aquí gasolina y te va a mostrar todas las gasolineras disponibles en el área donde tú andas que te van a devolver dinero por ejemplo si la gasolina cuesta 3 20 a ti te va a costar al final 3 dólares con 11 centavos porque te van a devolver 9 centavos a ti de dinero no por ir a esa gasolina entonces lo único que tienes que hacer por ejemplo si vas a escoger esta la primera digamos simplemente le das clic donde dice claim vas a esa gasolinera exactamente si no sabes cómo ir pues también aquí te permite te da las direcciones te dice cómo llegar y te dice cuánto te va a devolver te dice también que tienes tres horas para poder ir a esa gasolinera y completar esto entonces por ejemplo le diste claim pero ahorita te salió algo de imprevisto y no pudiste ir a esa gasolinera tienes tres horas para ir y luego cuando pongas la gasolina lo único que tienes que hacer es subir el recibo o sea aquí donde dice upload receipt le vas a dar clic si quieres tomarle una foto le das clic donde dice take picture o si ya le tomaste una foto simplemente pones pick from my photos tomas la fotografía la va a escanear y luego le das ok y eso es todo lo que tienes que hacer ellos van a revisar si el recibo coincide con la gasolinera si fue la fecha que dijiste si es la misma dirección todo no si el recibo está bien boom ya ganaste dinero ya ganaste el cashback que te prometieron y si se dan cuenta ustedes aquí en la parte de arriba dice que tengo 34 dólares con dos centavos acumulados que es lo que he usado hasta ahora y lo puedo también cobrar a través de paypal entonces cuando lo quiero cash out o lo quiero sacar me dice que tengo la opción de paypal aquí abajo como se dan cuenta o también la puedo poner en alguna tarjeta de regalo de las que de las opciones que me dan acá hay de amazon nike starbucks si quieres ir al cine dunkin donuts chilis etcétera entonces esas son las opciones por las cuales tú puedes cobrar tu dinero también funciona también es confiable la he utilizado y bueno es otra buena opción para que ustedes puedan ganar dinero utilizando aplicaciones en su teléfono celular no es cuestión de otra o sea no son cosas extremas tampoco crean que se van a hacer ricos utilizando esto no es simplemente un dinerito extra que a nadie le cae mal y son y es haciendo cosas que hacemos a diario no es haciendo nada nuevo nada extremo nada que tengas que aprender simplemente cuando o sea nosotros utilizamos nuestras tarjetas de débito o crédito todos los días al hacer compras y por qué no tomar ventaja de eso y hacer que nos devuelvan un poco del dinero del que nosotros estamos gastando la última aplicación se llama ibotta esta sí les voy a ser sincera no la he utilizado pero sé que funciona y es también prácticamente lo mismo vas a comprar subes el recibo te revisan el recibo y te devuelven cash back también te dice acá te muestra las ofertas las tiendas en donde puedes ir a comprar te dice los artículos por ejemplo acá si tienes si tomas soda y quieres ir a comprar le das acá le das clic donde dice el signo de más te dice que es lo que vas a comprar el artículo le das clic donde dice agregar oferta y vas a la tienda lo compras subes el recibo y ya también te van a ir acumulando el dinero y el cashback no yo como les digo esta no la he utilizado pero es lo mismo aquí donde dice find offers te da tiendas spy walmart target se fue yo sea son conocidas también no igual manera estas aplicaciones se utilizan dentro de eeuu y te da las categorías restaurantes ropa medicinas etcétera no también puedes ganar por invitar amigos y aquí donde dice invite friends es lo mismo te dan cinco dólares por cada amigo que abra su cuenta que baje la aplicación que abra su cuenta y empieza a utilizar la aplicación una vez esa persona hace su primer compra o sube el primer recibo etcétera tú vas a ganar los cinco dólares es lo mismo las tres aplicaciones se parecen es bien fácil es como les digo haciendo cosas que hacemos todos los días y no es nada del otro mundo entonces este es el código también y pero van a encontrar el código y el enlace para que puedan bajar las aplicaciones en la caja de descripción debajo de este vídeo y nada pues ya saben que si les gusta la información que les comparto no olviden por favor de dejarme sus comentarios regalarme sus likes suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho y sobre todo prender la campanita de notificaciones porque a lo contrario youtube no les va a notificar cuando subo un vídeo gracias chicos como siempre nos vemos en el próximo vídeo y dios me los bendiga chao